Voy a morirme ya Voy a morirme ya Porque sé que le pegó Que ya no voy a llevar Yo no lo quisiera Voy a morirme Mi amor Oh gente Ay para viejo no es No es Si Pantado 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 € Pantado Peque 일 Pantado D Pantado Cogiendo ropa para vivir Hermano, hermano, delicio mío Ay, hermanita del corazón Cogiendo ropa para vivir Mi hermano, su rame, él quiere lo Y tu marido, que no se llenó La joven, joven, que no sonaba Cogete Me respondió Me volte a piedra Y mi dedos Hasta que dores pachear Revoló Madre, hermano, saco el revuelve El momento del disparo El momento del fin La joven, 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 joven Quedo del cráneo de estos ojos La joven, joven, joven La joven, 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 joven Vete, hermanita, vete pa'l cielo 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 Vete pa'l cielo